Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todas, a todos, bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que nos visitan el día de hoy. Por supuesto, me siento muy contenta de darle la bienvenida a nuestro querido senador de Tamaulipas, llamado JR, qué bueno que está aquí, y a la senadora suplente también. Compañeras, el día de hoy, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, vengo a presentar cuatro dictámenes de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y Estudios Legislativos, segunda, en materia de derechos humanos de las mujeres, de las adolescentes y niñas, los cuales fueron aprobados en reunión de Comisiones Unidas el pasado 23 de febrero del presente año. El primero es el dictamen de las Comisiones Unidas con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en un tema fundamental que es el acoso sexual en espacios públicos promovida por la senadora Cacil de León Villar. Aquí se propone adicionar como parte de la modalidad de violencia en la comunidad el acoso sexual en espacios públicos, el cual se define como un abuso de poder respecto de la víctima sin que medie relación alguna con la persona agresora. Se manifiesta, evidentemente, a través de una conducta física o verbal de connotación sexual no consentida sobre una o varias personas en espacios y medios de transportes públicos cuya acción representa una vulneración a los derechos humanos. Y también se establecen una serie de medidas que la federación, las entidades federativas y los municipios deben de realizar para garantizar que los espacios públicos, que los transportes públicos sean libres de todo tipo de violencia en contra de las mujeres, niñas y adolescentes. El cuerpo de las mujeres es de las mujeres, el cuerpo de las niñas es de ellas, de las niñas, el cuerpo de las mujeres no les pertenece a los hombres. Por eso es importante este dictamen. El segundo es en donde se adiciona un párrafo segundo a la fracción décimo segunda del artículo 45 también de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de educación con perspectiva de género. ¿Con qué se come esto, diría la gente? Es muy sencillo, ponernos los lentes de la desigualdad al tomar decisiones, al educar a las niñas y a los niños es fundamental para disminuir la brecha de desigualdad en el acceso al ejercicio de la educación de las niñas y de los niños. Por eso, esta es una minuta que proviene de un dictamen que el Pleno aprobó el pasado 9 de 2021 que contiene una iniciativa promovida por la senadora Nubia Mayorga Delgado. Este tiene por objeto establecer que la Secretaría de Educación Pública tendrá que incluir en los planes y programas de estudio el derecho de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida libre de violencia, así como impartir educación con perspectiva de género. El tercero es el dictamen de las Comisiones Unidas para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan algunas disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas, por medio del cual estamos estableciendo que el diseño de las acciones de prevención de faltas administrativas se promueva, respete y proteja y también garantice los derechos humanos y se incorpore la perspectiva de género e interseccionalidad con especial énfasis en temas de violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas. Asimismo, se establece que para la integración de los órganos internos de control en la función pública se deberá de observar la paridad de género y que en los procedimientos de responsabilidad administrativa se aplique el enfoque de derechos humanos y de perspectiva de género. El cuarto dictamen, también de las Comisiones Unidas, impulsa el incremento sostenido de la productividad y la competitividad de la economía nacional. Aquí se establece que el Comité Nacional de Productividad deberá de impulsar la participación laboral de las mujeres y personas jóvenes en términos del programa especial para la productividad y competitividad con un enfoque de derechos humanos, de interseccionalidad e interculturalidad. Le solicito su voto a favor de estos dictámenes. Sé que se están cocinando algunas cosas por ahí para poder aprobar también el trámite y agradecería que se solicitara, que me aceptaran, que se obviara la lectura, la segunda lectura de todos los trámites y del siguiente dictamen que vamos a presentar por violencia a través de terceras personas o por interpósita persona. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, señora presidenta, y esperamos sus votos a favor. Muchas gracias. Gracias, senadora.